Y vamos a hacer un risotto con setas, ahumada al momento, con langostinos. Es un risotto normal, pero le vamos a dar un toque de ahumado con una pipa. Espero que os guste. Empezamos con los ingredientes. Tenemos cebolla, el calabacín, el calabacín, puero, zanahoria, parmesano, setas variadas, langostinos, la mantequilla, hemos hecho una cosa, le hemos puesto un poquito de tazo grasada que ha traído el chef, que es una pasada para dar un toque mallorquín. Empezamos conqueando. Espero que hagáis alguna pregunta a Toni, que esta noche es su noche. El aula de Toni Navarro. ¿Dónde se pueden encontrar las pipas? Las pipas, aquí en Mallorca las vende Loreto Cerro. Y en el Cerdá, ¿no? Viene estas que son para profesionales, pequeñitas que para casa. Y en el Cerdín también tenemos un Cerdín de Aya, ¿eh? Que no lo vamos a comprar. ¿Puedes preguntar cositas? ¿Alguno tiene alguna duda o algo? ¿Qué arroz utilizas para el resoto? Aquí hemos utilizado un arroz de raro redondo, pero puedes utilizar cualquier tipo de arroz de raro redondo. ¿Usted le pone crema, no, no? No, yo le pongo mantequilla y el parmesano. Que lo manteco luego al final, ¿eh? Al final de cocinarlo. Sí. Es cuando lo manteco. Pero a nata no. A nata no le pongo. Pero son gustos, ¿no? ¿No lo va bien la noche o no? Sí. Está la gente muy callada. Bueno, muy bien. Está muy delicado. ¿Pero qué está haciendo? Un plato italiano en Mallorca, ¿eh? Bueno, pero tiene una pincelada mallorquina, ¿eh? Tiene las regrasadas. Espero que la hayan hecho juntas a Tori, que después de estar, ¿eh? Pues lo voy a hablar. Bueno, tenemos también un caldo de ave, ¿eh? Un caldo, un caldo de ave, a ver, es sencillo, ¿eh? Que no te es muy fuerte esa bolsa. Bueno, pues lo voy a hablar. ¿Se nota la bola o no? ¿Vale? Vale, sí, se nota. Te agrego un poquito. ¿Me tiene ninguna pregunta? ¿Ahora? Y, ¿a quién se metió. Y a Tori también le voy a preguntar, ¿eh? Vale. Gracias. 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 Como sabéis, para hacer un buen arroz, en este caso es un risotto o una paella, que me ha enseñado mi mujer a hacer unas paellas buenísimas. Uno de los secretos es el caldo, que sea más sabroso de lo normal, que esté un poco pasado de sal. Porque el caldo lo absorbe el arroz, y si no está bien fuerte de sal, entonces te queda soso. Tiene que estar en un punto pasado, tiene que estar bien sabroso el caldo. Y dice que no hablaba todo. Cuando se habla un poco, pero cuando habla el tipo está en el cárcel. Esto tarda de entre 13 a 15 minutos más o menos. Hay que moverlo. Un poco o mucho, pero que no... Eso quiere decir que no se para de mover el risotto. Y disculpe el agua poco a poco o todo junto. Poquita a poco. Poquita a poco. El arroz te va marcando cuando vas echando. Necesit frutas concóus con cebolla fússic. Y es un poquito menos 해서. Te ¡Gracias! Bueno, buenas noches. Mi nombre es Israel y mi trabajo es... soy sumillero, ¿vale? Pedro me pidió una colaboración para que le maridara este risotto, que está elaborando. Y bueno, aunque parezca un plato relativamente sencillo, es un plato que realmente es muy complejo, sobre todo, por las notas que va a aplicarle. Va a aplicar, ante todo, el tema del ahumado, ¿vale? Es una nota algo complicada para maridar. Y, asimismo, el tema del ahumado con el serrín. Otra nota bastante complicada para maridar, ¿vale? Fáciles para un risotto, pues, bueno, a mí me hubiera contado aplicar, pues, algún tinto de... El vino de un vino es albaliño, ¿vale? Se elabora con uvas 100% albaliño. Pero, aparte de ser un albaliño fermentado en barrica, ¿eh? Nos va a dar una noquita de madera importante, pero sin pasarse, ¿vale? Vais a notar que esta madera está muy bien integrada en el vino, ¿eh? Se llama Nora D'Aneve, a ti te queda mucho en el caldo. No, no, no. Vale, podemos ir sirviendo el vino, ¿sí? Haciendo un poco el vino, es un poco especial este vino. Si oléis un poco de vino, huele como a plátano, algo de plátano maduro, alguna pera madura, ¿vale? Y sobre todo es un vino que si lo movéis en la copa es como muy acerado, ¿vale? Es un vino denso. Pensad que aparte de haber sido fermentado en barrica, la han aplicado 7 meses de crianza dentro de la barrica, pero ojo, una barrica de 600 milímetros, no es una barrica normal. Con idea de que esa nota de madera ensamble bien, o sea, hay vinos fermentados en barrica que los huelen, huelen como un bizcocho, ¿vale? Va a maridar muy bien, ¿por qué? Lo fácil aquí ha sido ir de la mano, ¿vale? No quería arriesgar demasiado al maridaje, me gustan mucho los contrastes a la hora de maridar, pero aquí he preferido ir de la mano. Hay una nota ahumada, si oléis este vino, huele a algo ahumado, ¿sí? Ah, otra cosa muy importante, la madera siempre va bien con notas húmedas, con notas como setas, ¿vale? Pero aún así necesitábamos un vino que tuviera, que fuera ácido de por sí. La uva al bariño, vais a probarlo y vais a ver que es algo ácido, sin exceso, pero es algo ácido. Aquí hemos ido de la mano, no nos hay arriesgados. Vamos a la campana doña, vamos a la campana. Gracias. Hay un poco más de vino aquí, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.